Muy buenos días a todos y todas. Agradezco la invitación de la Universidad EAN, a Brigitte, a su consejo directivo. Saludo a nuestros invitados internacionales que, en el caso mío, vienen a sacarlos un poco de la rutina, de la inercia de todos los días y ayudarnos a pensar con evidencia y con rigor acerca de los retos que nos vienen adelante. Saludo a todo el auditorio. Aquí está buena parte de la gente que se ha interesado y que quiere sacar la educación de nuestro país adelante. Voy a mandar cuatro o cinco mensajes. Primero, yo creo que tiene que ver con mi visión, después de un trasegar por la academia y por el sector público, del tipo de conferencias que vamos a ver aquí esta mañana y el tipo de evidencia que va a ser presentada. Uno puede decir que esa evidencia es la clave para tomar decisiones en ambientes tecnocráticos y con ese tipo de evidencia podemos, entonces, desde el sector público, en sus diferentes instancias y también algunas instancias del sector privado, por ejemplo, universidades, tomar mejores decisiones. Pero a mí me gusta verla de otra manera. Y es la importancia que tiene esta evidencia, este tipo de estudios, este tipo de cavilaciones, digamoslo así, en el debate democrático. Yo creo que este tipo de investigación, en el fondo, a lo que contribuye es a la calidad del debate democrático, de todos los días. Tiene efecto no de manera directa conquistando el oído del príncipe, como dicen, conquistando simplemente quien va a tomar las decisiones, sino de manera más indirecta, hablándole a la sociedad y ordenando el debate público. Y yo creo que es fundamental. Quedarán resonando estas investigaciones, harán parte de nuestros debates, harán parte de muchos foros, harán parte de columnas que se escriban en los diferentes medios de comunicación, harán parte de la conversación. Yo salgo aquí para el Congreso que algunas de las ideas que aquí van a ser presentadas tendrán un lugar también en los escenarios políticos. Entonces, es pensar que la evidencia y la academia, en el fondo, tienen que cumplir un papel fundamental aumentando la calidad del debate público en un momento difícil donde el debate público se ha erosionado, se está erosionando en buena parte del mundo. El segundo elemento que me parece importante es hacernos un llamado a todos, a quienes tomamos que tomar decisiones en el sistema educativo, a la innovación, a salirnos un poco de las decisiones de todos los días. Voy a hablarles desde mi posición como ministro de Educación. Lo primero que uno enfrenta es que los presupuestos son casi 100% inflexibles. No es ministro de Educación y se enfrenta a la realidad que por el lado de la educación preescolar básica y media, la bolsa de recursos total que define en Colombia el sistema general de participaciones y su distribución regional. Todavía la ley 715 del año 2001 representa el 95-96% de los recursos disponibles. Por el lado de la educación superior, otra ley, la ley 30 del año 92, en sus artículos 86 y 87, representa también el 80-85% de todos los recursos invertidos. ¿Y qué da un margen para esa innovación? Pero también hay una conversación, y yo creo que los investigadores y quienes nos ocupamos de estas cuestiones, también tenemos que ver de cómo reformar y traer la innovación a esos sistemas generales, que son los que definen el grueso de los recursos públicos. Es cubriñarlos. Yo hoy tengo como tarea, y eso lo acometeremos el año entrante, reformas tanto al sistema general de participaciones, que es constitucional, porque de alguna manera los recursos de la educación hoy tienen ya acumulado un déficit estructural entre 1 y 2 billones de pesos. Y el país no podrá avanzar decididamente ni en jornada única, ni en educación para la primera infancia, ni en buena parte de lo que se quiere hacer aumentando las coberturas de alimentación escolar, si no hay una bolsa mayor a la que se tiene. Cómo hacer esa reforma y cómo aprovechar ese tipo de reformas para una mirada no solamente fiscalista, sino de equidad, es fundamental. Lo mismo por el lado de la educación superior. Está planteando una reforma, pero la reforma tiene que estar acompañada de una mirada que nos muestre cómo hacemos que esos mayores recursos tienen mayor efecto. Cuando fui rector de una universidad me gustaba decir, Brigitte, en eso hemos coincidido, que las universidades tienen que conectarse más, que tienen que ser factor de desarrollo. Que toda la teoría que hemos echado los economistas sobre las externalidades del capital humano muchas veces no se están dando en Colombia. Aquí solamente en el centro de Bogotá tenemos más doctorados por kilómetro cuadrado que en cualquier lugar de América Latina. Y yo no veo las empresas llegando allí. Hay una especie de indiferencia mutua entre la academia y el sector privado que tenemos que ir corrigiendo para que esos mayores recursos redunden efectivamente en mayores historias de desarrollo y acompañen la transformación productiva, la transición energética y la nueva búsqueda de una identidad, de una inserción de nuestro país en el mundo. Quiero hacer un pequeño paréntesis sobre los temas de educación superior que son fundamentales. El aseguramiento de la calidad de las universidades de Colombia en la educación superior que se ha venido consolidando en Colombia por más de 20 o 25 años, creo que hoy no está funcionando. Y tiene que reformarse, y tiene que reformarse quizás integralmente. Hablábamos ahora de innovación en los temas de educación superior, que es un énfasis que quiere poner el gobierno. El sistema de aseguramiento de la calidad está coartando la innovación de las universidades en Colombia. Tiene imbuido, si se quiere, incluso un conflicto de interés. Una reforma integral a ese sistema de aseguramiento de la calidad, a la forma como se otorgan los registros calificados y las acreditaciones, es fundamental en nuestro país, si queremos hablar de innovación de verdad. Hoy en día, un registro calificado está tomando un año y medio, dos años, para entregarse, y eso es inaceptable. Y lo digo aquí, primera vez que lo prometo de manera tan explícita, no va a seguir siendo así. Tiene que cambiar, y va a cambiar. Es un sistema que tuvo un origen. Alguien dijo alguna vez que el origen poco tiene que ver después con la esencia de las cosas. Tuvo un origen justificado en su momento. Con la falta de regulación, por allá a finales de los años 90, y la exploración de universidades de baja calidad, lo que llamamos en Colombia las universidades de garaje, pero se fue convirtiendo kafkianamente en una sobreregulación estatal que coarta la innovación. En el tema de educación superior, el gobierno tiene una meta que estamos empezando a afinar, que hará parte de los ejercicios de planeación institucional, de lo que en Colombia llamamos el Plan Nacional de Desarrollo, de aproximadamente aumentar la cobertura en 500.000 personas, personas, estudiantes, jóvenes, ambiciosa, que requiera al mismo tiempo una reforma al ICTEX, que ya estamos empezando a pensar. Ya ven que tenemos por el lado del Sistema General de Participación una reforma, por el lado de la Ley 30-Otra y por el lado del ICTEX-Otra, que son las que nos ocuparán en el próximo año y año y medio. Pero yo quiero aquí cerrar mis notas y decir algo distinto sobre la educación. Más allá de los programas, más allá de la innovación, más allá de nuestras metas, más allá de la discusión sobre los recursos, más allá de la necesaria convergencia, y ese es mi papel en este momento, entre las expectativas, los sueños, las ilusiones que tenemos como sociedad, que suelen ser expansivos durante las campañas políticas y las posibilidades, que siempre son limitadas a la hora de gobernar. Parte de mi trabajo es crear o hacer una pedagogía colectiva, pública, sobre esa necesaria convergencia entre expectativas y posibilidades. Más allá de eso, yo quiero que el sistema de educación de Colombia, sobre todo pensando la educación preescolar básica y media, se defina por lo que he venido llamando estos últimos días una educación de calidad, que va a tener mejor infraestructura y tenemos también, estamos hablando con el ministro de Hacienda para empezar desde comienzos del año entrante un ambicioso plan de infraestructura, que va a hacer un énfasis en la capacitación de los profesores y los profesores, dignificándolos, pero sobre todo que va a hacer un énfasis en la necesidad de que el sector educativo logre una educación para la reconciliación, una educación para la paz, que las escuelas y colegios sean los lugares donde se comience a generar la convivencia necesaria para que dejemos atrás de una vez por todas y para siempre sobre esa inveterada afición a entrematarnos, como dice el poeta. Que desde la educación podamos contaminar la sociedad entera sobre la necesidad de resolver nuestros conflictos de otra manera y que lo que comenzamos a llamar educación de calidad no solamente es lo que va a medir el ICFES, sino tiene que ver con el bienestar de los estudiantes, su salud mental, el énfasis que tenemos que hacer en la inclusión en muchas de nuestras escuelas y colegios, el entendimiento desde los profesores en el aula, que es lo que enfrentan. Yo fui profesor por mucho tiempo y los profesores nos enamoramos del 15 o 20% más pilo, decimos, en Colombia. El reconocimiento de esa heterogeneidad, que creo que va a ser uno de los temas aquí, va a ser fundamental. Esto es la educación, las escuelas y colegios, como los centros donde se construye comunidad, que tal vez es la partecita que se nos olvidó a quien hemos pensado en las políticas públicas en Colombia. Este es el sueño también. Y es un sueño que va a tener muchos aliados. Muchos de ellos están aquí, pero también están en todos los rincones de Colombia, comenzando sus clases el día de hoy. A los maestros y maestras de Colombia, a los padres de familia, a las comunidades educativas que tienen que ayudarnos a que nuestro país sea, ahora, quizás para siempre, un ejemplo también de reconciliación y paz, como tiene que ser. Este es el ideal también. Si la educación nos involucra en ese objetivo, grandilocuente, si se quiere, pero necesario, urgente, casi imprescindible, ¿quién lo hará entonces? Esa es un poco la visión que quería compartir con ustedes esta mañana. Así, de manera rápida, agradezco de nuevo a los organizadores, me quedaré un rato escuchando las conferencias y seguiremos trabajando juntos, propendiendo por una mejor educación de calidad en nuestro país. Fuerte abrazo a todos, de todo corazón. Aplausos.